No se refiere a que tengais posibilidad de comunicarte, que no caches las weas que pasen en la cura Pero obviamente de que si te están diciendo que necesitáis años de residencia en Chile que creo que tengo entendido son 5 años Si, generalmente son 5 años mínimo Son 5 años, entonces 5 años como no aprendí Yo conocí la cultura Yo conocí la cultura Tengo un ejemplo que no lo puedo dar abiertamente No lo puedo dar abiertamente, pero es un profesor desde que ya muchos años y no es de acá y aún así todavía habla mal de español Pero entiende Pero se comunica ¿Se comunica? ¿No? Sí A duras penas Cuesta Ya, pero ¿se puede decir la nacionalidad al menos que sea? No ¿No? ¿Es de este continente? ¿Europeo? ¿Se rinde fácilmente? ¡Gracias! ¡Francia! ¡Viva la france! ¡No será for the win! Porra eso Bueno, me ahorraste en la pega de planear una... Tu... Yabu, cabro! Siento tu weapu! Como nos presentamos también... La semana pasada nos presentamos lo que queríamos ser, lo que queríamos llegar A parte del camino también, en el amor No, por eso... Yabu! 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 Y usted también tiene... Tiene que también se llevaba... Yabu! Yo! Yo! Voy a comenzar hablando... ¿Ya? Ya que estamos en esa... Yo con mi estimado... Una vez estábamos dos... Haciendo... Bueno, yo estaba en un... Una contertulia con... Donde era como una tocata... Y habían dos minas... Ay, caro culiao! Yo estaba comiendo una... Siempre hablas a culiapio de mierda... ¿En qué culpa tengo yo? Mucha... Para pelear y bailárselas sin dos dedos... Ay no! Ay no! El asunto es de que con esas dos muchachas... Con una yo ya había tenido un encuentro... Previo... ¿Por qué pone esa voz? Se la está dando de canchero... ¿Cachai? No, es para que sea una más elegante... Para no decir que me la comí... Y que no la quise hacer porque era virgen... En ese momento... Ahora ya no... Ya está desbloqueada... Así que... Se fue... ¿Sí? Te quiero mucho por cierto... Yo sé que lo estoy escuchando... Yo creo que no... Yo creo que no... Ya entero... Ya pero volviendo al tema... Es de que la mina... Estaba con una amiga... Y yo... Ah ya... Y la quería hacer con... Ya no la quería hacer con la loca... La quería hacer con la amiga... Y de repente... Veo... A Tito caminando... Luego Tito... ¿A dónde vais? Voy a jugar cartas... Yo no iba a jugar cartas... ¿A dónde vais? Vení a hacer trámites... No, vení a ir de la playa... Estabí leyendo un libro... Ya pero... El punto es de que yo quería hacerla... Con la amiga de la loca... Y yo no con la loca... Hasta que... Llegó Tito... Y yo le hice la... Batiseñal... Para que se volviera un... Tacti... Un poco... Claro... Y el Tito... Dos vedos... Y el Tito... Un dos vedos... Se comía la mina que yo quería comerme... Y terminó volviendo con ella... Ah... Esa era la... La historia de la... Pero si... Si me lo han contado... Si güey... Si la cuenta siempre que puede... Siempre que puede me la saca en cara... Te acuerdas... Esa vez que yo quería... Con esa tipa... Es que... Me dolió... Si... Me dolió el orgullo... La verdad es que... Me llegó el orgullo... Si... Me llegó el orgullo... Es que... Claro... Y cuando hablando con la mina... Yo le hablé en la buena... Yo lo asumo... Y lo tengo asumido... Pero que la loca... Cuando me dijo... Estoy con un... Con un tipo... Y que estoy enfermático... Y yo... Ah... Buena... Y es medio ñoño, en serio, es el Tito, ¿cierto? Sí, buena. Y cuando dijo, el Tito, yo, Tito, ¿qué? ¿Es verdad esa güey? Ah, sí, pasaron cosas y, ah, bueno. ¿Cachai? Por eso su güey está en la mención glorífica. Como es la única que le conozco, pero es la más chica, porque es la única. Podríamos ir salvando el primer bloque entonces. Vamos al braque. Pero no es break, es braque. Pues es braque, mo. Pero el braque como frenando el auto, así que como... No me faltó a mí la otra vez, frenar. Oh, no. ¿Cómo es que te caíste? Ah, sí, no he contado esa, la voy a contar expreada. Y se pega justo ahí, pues. La voy a contar antes de que nos vayamos, la conto rápida. Iba llegando a mi casa, así como, de ganar chacado, estaba a nada del olivar, así como a dos minutos en la bici. Y pues hay una parte que es como subía y dije, no puedo subir esta parte por carretera porque es como subir a Alessandri, pero no por la derecha. Es que ya tengo que pasar a la derecha. Y no alcancé a como bajar la velocidad. Pues iba rápido por la derecha, tuve que tomarla así, y luego cuando tomé la curva, había una hueá chica, así como del tamaño de una niñita. Y la rueda de adelante la pasé bien, pero justo así como que la vi y yo dije, esa hueá la voy a chocar, voy a chocar con eso, voy a chocar con eso. Lo vi, lo vi en metros más atrás, pero no, pues iba muy rápido. Moví la rueda y pasé la rueda de adelante, pero la de atrás se hizo cagar. Y de hecho me quedó ahora torcida, tengo que arreglar la bici. Y claro, ahí me pegué con esa, salí disparado, caí, la bici cayó un poquito más atrás también conmigo. Y estaba como bien, no me dolía ni nada, y como que reaccioné, lo vi todo súper rápido. Y reaccioné bien, pero luego cuando me senté, yo me dolió caliente la mano. Y me revisé y claro, la muñeca muerta, la mano muerta igual, los puros dedos funcionaban, la mano entera estaba hecha mierda. Y ahora por lo menos son solo partes focalizadas. Así que bueno, es rico. Esa es la historia y por eso estoy para cagar, cabrón. Y hablando de eso, vamos a decir la hipótesis que el Gerardo también dijo por Whatsapp, fue la macaca. La clásica, no, no pasa nada. Es que es lo más triste, tiramos la comotalla, pero la macaca de la mía es con la izquierda. ¡Ah, murió! ¡Listo! ¡Murió la mano a cambiar! Sí, no pasa nada. No, es legal, esta no la puedo usar para la mamá de aquí, lo voy a usar con esta escribo, con esta... La mano derecha es... ¿Con esta cómo me da? ¿Con esta cómo? Con esta no. Sí, sí. Tengo un compadre que ahora que me amarro la colita del pelo atrás, me dice un dicho, el Javi con el que vivo me dice, business on the front, party on the back. ¿Cochai? Que es como negocios por delante y la fiesta del carnet por detrás. Y con mi mano más pa' mí es así, la mano derecha se la pega. La dientra y la siniestra. Y la siniestra. Y la siniestra, así que eso. Ahora si no puedo abrir. ¡Chao, cabrón! A ver, mi anécdota. Buena historia esa. No me la sabía, güey. Me rompieron y rompí un ventanel. Cuando era más chico, mi primer poloreo duró casi dos años. ¿La primera cata? Sí. La primera de muchas. ¿Muchas catas? No lo largo de la historia de este güey. Ya. Ya, el asunto es que con esa loca me cagaba. Ya. Y mucho. Y una vez lo vi infraganti, güey. Y fue el momento de... Con los hermanos en la masa. Hermano, la loca entró a un baño y vi al güeyon esperándola afuera. Chao. Y yo me hice el güeya. Y la mina me encaró porque yo estaba justo en ese momento. Así que, a lo que era raja. Y al día siguiente ella llegó a mi casa. Me hizo el show, toda la güeya. Y fue un show para que yo la per... Yo pedí el perdón. No ella. A lo que era raja. Y le dije que no, pues güeyon. Así que chúpalo. Nos vimos. Y la loca le dio la güeya y me rompió un ventanel. Y después mi hermano... Y ella te rompió un ventanel a la tía. Ella me rompió la ventana primero. Chao. Qué güeya. Y después yo fui y se rompió curado. En un de este despecho hablando... Curado. Es que después estaba hablando con mi hermano. Vieron mis hermanos de Santiago. Me trataron de consolar. Fue como... Uno de los pocos momentos que he estado cercanos con mi hermano. Claro. Fue cuando me han terminado. ¿Qué estoy? Estoy. Nada, pero el asunto es que mi hermano curado. Yo voy y dijo... Estoy con el auto. ¿Sabes lo que voy a hacer? Romperle el ventanel a la samarata. ¿Estaba curado con el auto? Sí, güey. Y me llevo hasta recreo. ¿Curado? De hecho, voy a estar recreo. Curado. ¿Qué hora era? Tres de la mañana. Ah, pío. Estoy curado. Pero para ser pío. Estaba así a la calle. Ah, pero culiao. De a chupaya recreo. Pero estaba así. Cruzaste todo. Sí, güey. Sí, güey. No, sabéis que yo la quiero ir a ver y hablar bien las cosas a las 3 de la mañana curado con 17. Y quería hablar de corazón, pero en el camino... El corazón de curado, sí. Había... En el camino comenzaron a meter caca de por medio, pues, güey. Ah, tenía... Y cuando llegué del amor, del amor, del... Yo quería ver la comida, permiso. Ya, eh, eh, eh. Y yo llegué de el amor que tenía, pasó una furia incontrolable a los padres. Es que con esas cizañas de culiadas te dejaron todo enervado. Estaba y listo para sacarle la chucha. Y le saqué la... Y rompí un ventanal, pues, güey. Le tiré como tres peñas escasas así. Es que a uno, después, pues, que a otro... Ahora ni siquiera llegué a hablarle, como que ya desde... No, oye, que a romper la güeyada, así... Llegué a los... Güey, sí hice esto. El auto frenó y seguía andando, pero despacio. Yo llegué corriendo, le tiré como tres piedras a la güeya, me piqué dos ventanas. Y una güeyada falló y después volví, volví corriendo al auto y el auto salió raja. Pero yo igual, curado o inteligente, pues, güey. Puse un pañito para agarrar las piedras. Como si ella no viese caer... Güey, estás tirado. Ah, pero no es... Hermano, mi hermano me dijo hasta ese color, po, guay, po, guay. No voy a dejar güey en las piedras, po, guay. Hermano, si después me psicoseé, estuve... Y esta güey de Chile, güey, sí, guay. Hermano, estuve un mes y medio psicoseado. Entré a clase, como... Entré a clase una semana antes de mi cumpleaños y se me quitó la pera, güey. Y de hecho, después me entró la pera de que ella me volviera a hablar por mi cumpleaños. Y no lo hizo. Pero, si con mi abuelo yo tengo un trato. Tengo que ir dos veces a la iglesia evangélica al año para que me den el regalo de Navidad. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo no te quemas cuando entrás? No lo sé, pero... Hermano, el único motivo que tengo es como... Sé que es un buen regalo. Sé que vale la pena. Oh, bueno, interesado. Y también veo las que van justo a la iglesia de mi abuelo y es como... Ah, claro. A esas peregrinas. Y aparte de las reglas son... Chau. Son bien... Por lo que he visto, son exquisitas... En el... En el sabio arte de chupar mi abuelo. Hermano... Chau. Hermano. Y perdimos la audiencia. Yo no iba a decir eso. No, güey. Yo no iba a decir eso. Yo solo iba a decir... Que bajo la crianza que se les da... Hermano... Esos son más calientes por eso. Eso es lo que iba a decir. Pero no que son... ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la güey? Excelentes para el arte de chupar mi abuelo. ¿Cómo ves? La güey mala, güey. Ya, ¿sabes qué? Es que es cuidado a la tiranza. Es que si escuchas la misma historia, güey. Y... Con pruebas y testimonios y con relato de la persona. ¿Y qué tal? No sé, a mí no. No, no, pero... Eso fue... Eso fue... No, no le ha tocado. No, pero... Era mormona. De quien recibí... De quien recibí la charla. La charla. Eh... No, no, no tuve nada. Pero sí me dio la charla. Así como... ¿Sabes qué? Un seminario. Me gusta... Así como que me desencajo la mantilla. No, no. Nunca... ¿Qué? Sí, sí. Así como... ¿Te dio el teaser? Sí, fue como lo... Lo... Lo ventiló. Te hizo una reseña de la compra... Y no compraste. Que... Es que yo le había dicho que... No era mi tipo. Ya, entonces le dijiste... No, estoy cotizando, mamá. ¿Qué? No, si vuelvo a la pasada... No, así como... Ah, buscando referencia. Estás buscando referencia. No te voy a comprar a ti, pero busco referencia. Ah, qué tal ley. Tú es típica. Jajaja. Referencia que tan bueno me hace el... Está bien. Distinta técnica. ¿Qué? Cada vez técnica, así. Como la descripción teórica, así. Ya. De... De... El trabajo que normalmente hago. Hice la cátedra. Claro, así como... Oh, qué interesante. ¿Pero busqué llegar a una talla? No. Viene ahí. Está bien. Buena teoría. Ya, si no, maco. Vamos a decir... Sí, sí, claro. Hermano, te tenía ganas. Hermano, te quería... Quería que le di... Dislocar ahí lo mandíbulo, güey. Qué hueá. Aguro, bichurazo. Oh, este guleado. Ah, ordenario guleado. Sí. Puedo pasar al siguiente. No, no tiene ese punto. No tiene un link así de Gerardo. Don't show me this again. Por favor. Sí, güey. Ok, tú hubieras como un montón de palanquitas. Te voy a decir, este tema no. Y le dices, chao. Este otro tema no, tampoco.